¿Están listos chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Ahí! ¡Ahí! Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento ¿Te gusta esto? Pues entonces dale I don't know what you heard about me Then I'm a motherfuckin' P.I. I don't know what you heard about me Then I'm a motherfuckin' P.I. Hey! I don't know what you heard about me El día daba playa y arena Las vamo' a pasar muy bien Los shows salimos de playa La música activa Y una mami que sea negativa Ligando por allá en los poques Pongo una presidente bien fría Look Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Honestamente y atraerte Hasta el cielo bajarte Cantarte a lobe Y verte pelarizarte Llevarte lentamente Vendo este monstruo aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la roca No confunda mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo Tiene yo poderte tener Voy buscando una lady Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Honestamente y atraerte Hasta el cielo bajarte Cantarte a lobe Y verte pelarizarte Hola, espero que les haya gustado El video que hicimos en la playa Ayúdenos a suscribirnos al canal Y pues de paso Si le pueden dar manita arriba Al llegar a los 5 mil likes Vámonos subir detrás de cámara Pa' Y hoy vieron A los 5 mil likes Subimos el detrás de cámara Pa' 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 Pa'